En 1992, nace Victus en Miami, Florida, estratégicamente ubicado para atender a las Américas y con el único objetivo de que la gente tenga una mejor calidad de vida. Sus fundadores y socios, el señor Mariano Macías y Enrique José López, desde un inicio se enfocaron en nutrición clínica para enfermedades específicas. El propósito fue ofrecer en el sector de la salud diversos productos innovadores en el campo de nutrición clínica y posteriormente sistemas de infusión especializados. Dispositivos médicos, conectores de alta tecnología libres de aguja MicroClay Clear y sondas de alimentación enteral Corflo, Tego, conector para catéteres de hemodialisis, está presente en más de 7.000 puntos de venta. Mientras que en Latinoamérica su presencia ya rebasa los 20.000 puntos de venta. Todo esto llevado a cabo con un músculo de 70 socios estratégicos, apoyados por más de 1.200 colaboradores. Victus deriva de Latin Nutrir, porque sabemos lo importante que es para vivir saludable. Porque esa es nuestra misión, hoy y siempre. Victus 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 Victus